Ariel dijo que él era el más importante de los panelistas de Famosísimos y Lorna se enojó. ¿Qué pasó ahí chicos? Aclaren al público. ¿Qué dijiste Ariel? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Qué malo! Ariel dijo que tiene más visitas que todos. No, dije... Quiero aclarar, voy a aclarar. Voy a aclarar... Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste Ariel? ¡Qué hiciste! A mí no me conoce nadie, qué sé yo. Y yo lo único que dije que los segmentos donde yo hablé de Gran Hermano eran de los más vistos, no dije que era el más visto. O sea, yo. Obviamente yo no soy... O sea, la gente no me mira a mí, mira el contenido que yo tengo. Bueno, pero está bien, también te miran, está bien que te miren. Y como dijo Sofía, la producción hace los recortes, prepara los temas, tiene los otros panelistas que opinan y demás. Y entonces cuando vos decís eso, ni te conocen demasiado, a más de uno le molestó eso. Y aparte del tema, si vos querés ver cuánto me dís vos, hacé en tus redes. ¡Ay, Lorna! Y opiná vos sobre los temas, o habla de lo que quieras, y ahí vas a tener tu verdadero rating. Yo se lo piqué no más. Defendete, Ariel. Lorna, te di... Mirá que estoy leyendo. ¡Qué ego tenés! Lorna, ¿por qué le dijiste eso, Ariel? ¿Que tiene ego? O sea, como para decirlo... Le dolió, le dolió. Él solamente trata un tema y demás. Sí, va. Yo hablo del rating. Si quiero hablar del rating que yo tengo, no hablo de famosísimos que lo hacen todos, que lo hacemos todos, sino que hablo... Si yo quisiera hablar de mi rating, hablaría de mi página de YouTube, de mi página de Internet, de mi canal de YouTube y de mis redes. No de famosísimos. Famosísimos... Ariel, no te dejes. No te dejes, Ariel. Yo hablé del segmento. Obviamente, yo hablando de Gran Hermana, que era el tema del momento, tenía un poco más de visitas. La vez pasada hablaron de More Real, y yo no estaba, y tuvo muchísimas más visitas de las que yo tenía. Así que es obvio que los temas hacen a la vista. No, no. Yo no estaba hablando de mí como persona. Yo no hago el rating porque yo recién comienzo, y soy el nuevito, como dijo Lorna. No sé si efectivamente, o no sé a qué se refería cuando me dijo eso. No, eso a lo que me refería es es a que tenés que aprender que lo que mide son seguramente los temas, y en todo caso, después, podrás ir ganando seguidores a medida que la gente te vaya conociendo. Nada más que eso. Y yo te expliqué cómo era el tema, porque al ser nuevo, quizás no lo sabés, pero no me enojé ni nada. Y vos te confundiste que yo te dije soberbio, y no fui yo, sino que fue Sofía, y que eso lo reconociste. No, le dijiste que ego, que ego. Bueno, pero no le peleen a Ariel. Él es bueno, Lorna. No te aproveches que vos tenés experiencia y le querés pelear a Ariel. Aparte te digo, Lorna, Ariel resiste cualquier pelea, a este no lo van a echar así nomás. No lo van a echar así nomás. Me parece perfecto que resista. Yo no tengo ningún problema con Ariel. No lo conozco como para estar enojado o tener peleas. Simplemente le expliqué cómo funcionaba el medio. Nada más que eso. Está bien, está bien. Es para contarle un poco al público los quilombos que se arman. Acá en Famosísimos también hay peleas, chicos. No solamente se pelean en la tele. Acá también hay cada bolonqui. Pero bueno, igual Arielito es bueno. ¿Querés decir algo más, Ariel? Así ya nos vamos con el último tema. No, que yo a Lorna la admiro también. Sí, me tenía en claro a qué se refería cuando usó la palabra no evito. Era como algo... Pudo haber dicho, bueno, sos un chico que recién comienza o algo. Pero nada, solo eso. No evito como que eso no ha... Bueno, si te molestó, si lo sentiste así, si lo sentiste así, te pido disculpas por eso, no fue mi intención. Acá los que trabajan acá saben que yo soy muy directa y que si te quiero decir eso que vos dijiste, te lo digo en la cara sin problemas. ¿Cómo hablo yo cuando quiero decir algo? Yo le digo cualquier cosa a cualquiera. Ariel, decíle, si las disculpas son sinceras, arrodillate ante mí, decíle. No, ni muertas. Yo no me arrodillo ante nadie, solamente ante Susana y ante Dios. Y Susana no me pediría eso. La acepto, la acepto. Bueno, muy bien.